Hola niños y niñas, bienvenidos a dos nuevas clases de Profes Melos. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Aleja, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo amaneciste? Excelente, con un poco de frío, hoy había lluvia cuando salí de casa, así que soy un poco friolenta, pero bueno, creo que las condiciones del día pueden mejorar. Claro que sí, bueno, ¿y qué sorpresas tenemos en lenguaje? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que le interesa mucho a los niños y las niñas y es sobre los emojis. ¿Saben qué es eso? Bueno, yo creo que ellos saben más que yo a qué se refiere ese término y un poco cuáles son las condiciones para usarlo. Hoy vamos a aprender un poquito de los emojis que usamos a veces para comunicarnos con otras personas. Qué bacano ese tema, Ale, porque esos usos también dependen mucho de la cultura y del lugar geográfico desde donde se esté haciendo. Cuando muchas veces desconocemos su origen y su verdadero, digamos, significado. Entonces, qué rico aprender de dónde vienen esos emojis y esos significados para que los usemos, digamos, en un lenguaje universal cada vez más conectado. Bueno, totalmente. ¿Y qué tenemos para Ciencias Sociales hoy? Bueno, en Ciencias Sociales vamos a hablar de cartografías del cuerpo, cómo los cuerpos hablan de lugares geográficos, cómo cuentan historias, cómo cuentan también dinámicas espaciales del territorio, qué está pasando en los territorios. Y también cómo podemos hacer de nuestro cuerpo una cartografía. Tú vas a estar con nosotras, vamos a hacer una cartografía del cuerpo de la profe Ale. Vamos a aprender sobre cartografía, ese tema me encanta además. Bueno, niños y niñas, hoy vamos a tener dos clases muy divertidas. Recuerden que ya tenemos un profe también que está haciendo experimentos, nuestro profe Gustavo, que está por ahí investigando un montón de cosas para poder divertirnos. Así que no se pueden perder cada semana la presencia de nuestro profe científico, que no es como científico loco, no, es un profe científico con los pies bien puestos sobre la tierra. Pero muy divertido y todos los materiales que utiliza el profe Gustavo, casi todos los tenemos a disposición en casa, entonces eso es algo que tenemos que aprovechar. Excelente, esta escuela de colores ya está muy grande, porque también tenemos la profe de artística, la profe de inglés, la de ciencias sociales, lenguaje, matemáticas, en fin, van llegando nuevos profes que se suman a esta escuela maravillosa de colores. Ya somos profesmelos por seis. Muchos, muchos profes, qué rico, todas las miradas, perspectivas, en fin, para que ustedes, niños y niñas, y allá, familias en casita y en la escuela también, porque he visto que también nos están viendo desde la escuela. Los profes prenden el televisor y comparten las clases con los niños y niñas y luego, ¿qué hacen? Conversatorios, actividades o retos a partir de lo que acompañamos nosotros los profesmelos. Así que bueno, vamos con dos nuevas clases, no se vayan, que vienen dos temas muy divertidos. Chao. Nuestra clase del día de hoy de lenguaje tiene que ver con los emojis. ¿Cómo son ustedes para usar emojis? ¿Cómo definirían esa palabra? ¿De dónde viene? ¿Saben un poquito la historia de dónde vienen esos íconos que nos permiten expresar tantas cosas? O que a veces enviamos así muy aceleradamente a través de nuestros celulares o de los celulares de nuestros familiares o de las redes sociales. El objetivo del día de hoy es reflexionar sobre la comunicación digital y la forma en que los emojis representan emociones vividas por las personas. Entonces, miren, estos son algunos de los emojis que usamos todo el tiempo para expresar sensaciones, emociones o cosas que están pasando por nuestra vida en algunos momentos. ¿Cuáles de los emojis? ¿Cuáles de esos han usado ustedes? Por ejemplo, les cuento que este emoji que ustedes ven acá es uno de los más usados por las personas. Este que es rico, pues es muy bueno tener esa información porque quiere decir que estamos compartiendo mucha felicidad y muchas risas. Ese es el emoji más usado. Bueno, eso de los emojis tiene que ver con esa necesidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos. ¿Recuerdan cuando en una clase de lenguaje y también en otra de la profe Ana de Ciencias Sociales hablaban de la pintura rupestre, de los pictogramas, del dibujo, en la clase de artística? En fin, los seres humanos tenemos esa necesidad como innata de comunicar esas cosas que pensamos y sentimos. Además, para vivir en sociedad es necesario establecer algunos códigos de comunicación. Pues resulta que los emojis hacen parte de ese lenguaje y de ese mundo para comunicarnos con otros. Y es un pictograma. ¿Qué quiere decir un pictograma? Es un signo icónico, es decir, que representa figurativamente un objeto real o un significado. Bueno, ustedes cuando ven en el WhatsApp, en el celular de sus familias, de su papá, mamá, abuelito, tía, pues ahí aparecen muchas imágenes. Aparecen lentes, aparecen medios de transporte, aparecen bebidas, aparecen prendas de vestir, pero aparecen muchos rostros que también expresan diversas emociones que tenemos los seres humanos. Así que figurativamente nos muestran objetos o personifican, digamos, elementos del mundo real. Bueno, no personifican, representan objetos de lo que vivimos en nuestra realidad. ¿Listo? Es un ícono para situarnos ahí. Y se utiliza mucho en las redes sociales, en las que, por ejemplo, más se utiliza es en Skype, Instagram, Facebook, que son redes que tal vez algunos de ustedes no tienen por la edad que en estos momentos se encuentran. No hay afán para tener estas redes, pero que tal vez sí las conocen por personas más adultas o por amigos y amigas que ya tienen este tipo de redes. Como les digo, no hay afán. Habrá momento para descargarlas, para tener un celular, para tener acceso a Facebook, a Instagram y a otras redes, pero por el momento concentrémonos en otras cosas de la vida, como jugar, hablar con nuestras familias, estar con nuestros amigos y amigas, comer cosas deliciosas. Pausemos en este momento ese tipo de asuntos. Y eso tiene que ver con la comunicación digital. ¿Cómo nacen los emojis? Resulta que por allá, más o menos en 1857, ya había una especie de mensajería que se llamaban emoticonos. Emoticonos porque eran como elementos para expresar emociones a partir de íconos. Entonces, miren la palabra emoticones, emociones más íconos. Y permitían expresar elementos que sentían las personas, pero eran unos emoticonos muy simples. Es decir, se hacían con los caracteres que tenemos en el teclado. Entonces, ahorita les voy a compartir algunos emoticonos, que son dos punticos con un paréntesis. Entonces, era para expresar que estábamos alegres, enojados, tristes. Y se hacían con esos caracteres que tenemos ahí. No eran todavía estas imagencitas o estos íconos que tenemos acá. Más adelante, por allá, en 1990, sigue Takakurita, que es un japonés. Pues la empresa donde él trabaja, le dice, ¿Por qué no creamos como elementos de fácil comunicación? Es decir, queremos como unos íconos que le permitan a la gente comunicarse de manera más simple, pero también más rápida. Y él crea 176 emojis, con unas cuadrículas muy pequeñas que medían como 12 por 12, unas imágenes también muy simples, que luego pasaron a hacer esto que hoy conocemos. Entonces, eso fue en 1990. Y, bueno, se crearon estos íconos que con el tiempo se han ido ampliando. Y han ido reconociendo que existen diferentes colores de pies, diferentes culturas, diferentes objetos, para representar también esas cosas que vivimos. Porque al principio esos 176 permitieron una comunicación. Luego resulta que empresas como Apple y Android lo asumen en sus sistemas operativos. Entonces, los incorporan, por ejemplo, en el sistema de los celulares, de las plataformas que utilizan. Y es cuando eso empieza a ser un lenguaje universal y empieza a ampliarse a muchas personas. Y resulta que cuando todos conocimos eso, empezamos, ¡Ay, qué rico! Expresar felicidad, llanto, sorpresa, admiración, rabia, con todos estos emoticones, que también reducen el tiempo de respuesta. Es decir, ya no me tengo que demorar un montón creando un mensaje, sino que con estos íconos es una comunicación, un lenguaje más simple para devolver y responder al otro. Que eso tiene sus pros y sus contras. Ahorita les voy a hablar de algunas desventajas que también tiene, digamos, este tipo de comunicación digital a partir de los emojis. Nos volvemos monosilábicos. A mí me parece sorprendente cuando en la escuela me encuentro un niño, una niña o algún adolescente, que yo le digo, ¡Hola, cómo estás! ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué me cuentas? Y dice, ¡Bien! ¡Bueno, ¿y tú qué? ¿Y tu familia? ¡Bien! ¿Y qué hiciste en vacaciones? Y cuéntame, ¿cómo te fue todo este tiempo? ¿Qué pasó en pandemia? ¡Nada! Entonces nos vamos volviendo monosilábicos. Porque como la comunicación no nos exige ampliar el repertorio de palabras, pues también nos vamos quedando ahí con las pocas palabras que tenemos. Y estos íconos, digamos, que limitan un poco esa amplitud en el léxico. Resulta que hay unos emojis que también tienen que ver mucho con cada cultura. Por ejemplo, voy a hablar de algunos emojis que tienen que ver con la cultura japonesa, precisamente porque Kurita, que fue quien creó estos primeros emojis, no son estos, pero las primeras versiones, esos 176 íconos, fue quien es de Japón y, bueno, nació allá. Y hay tres que hacen parte de esta cultura. Entonces, el mono que no ve. ¿Qué quiere decir en esa cultura? No mirar lo malo. Uno o una no mira lo malo. Entonces dice Misaru, uno de los tres monos sabios que encontramos en el santuario Tosogu de Niko. Niko es una ciudad japonesa que tiene muchos templos y santuarios. Segundo emoticón, el mono que no escucha. Y Kasaru, otro de los tres monos sabios, uno o una no escucha lo malo. Y el tercero, miren que son consejos muy sabios, uno no mira lo malo, no escucha lo malo. Y uno no habla de lo malo, es decir, como que no reproduce información de la que no está seguro también. El mono que no habla. Y Kasaru, el tercero de los monos sabios que aparece en el santuario de Niko. No se habla de lo malo, entonces miren. Y nosotros a veces lo usamos con otro sentido, es decir, para Japón tiene un sentido específico, pero nosotros, por ejemplo, cuando dicen, ay, te equivocaste, o por ejemplo, si trajiste el almuerzo hoy, uno dice, se me olvidó. Por eso estos emojis, cada persona los interpreta de manera distinta y a veces es difícil comprender qué nos quiere decir el otro. Eso es uno de los inconvenientes que tiene este tipo de comunicación, este lenguaje. Hay unos monstruos japoneses que también quería presentarles, esos también están en los emojis que tenemos y hacen parte de las festividades, son típicos en la noche de fin de año, en unas celebraciones de Japón. Son típicos del folclore japonés y son considerados criaturas sobrenaturales. Por ejemplo, los dragones y los monstruos hacen parte de esta cultura y se recrean no solo, digamos, en los emojis que tenemos y que también nosotros usamos, los usamos con un sentido muy distinto, sino también en las leyendas, mitos, en algunos textos que aparecen allí y relatos de la tradición oral. Hay algo que se llaman los Kaomoji, lo hayan escuchado. Kaomoji es cuando se limita a representar solo ciertas expresiones faciales. Miren que los emojis no solo expresan cosas del rostro, expresiones faciales, sino que también podemos encontrar objetos, actividades, por ejemplo, hay emojis haciendo deporte, hay emojis bailando, hay emojis haciendo múltiples actividades, que es diferente a los Kaomojis. Su estilo se asemeja mucho al que se encuentra en el manga y el anime. Se utiliza para expresar emociones en los mensajes de texto y la comunicación cibernética. Acá podemos encontrar algunos. Que se hacen también con los caracteres del teclado, que a veces usamos los emojis, pero he visto que entre los jóvenes se utilizan también mucho usar los caracteres para expresar mensajes. Y se entiende ese lenguaje. Para mí, por ejemplo, es a veces complejo entender ese lenguaje, pero para las personas más jóvenes y para algunos niños y niñas que tienen acceso a este mundo digital, pues a veces es más fácil, se vuelve un lenguaje más cotidiano y por eso pueden interpretar y comprender de manera más fácil las conversaciones entre las personas cercanas. ¿Qué ha cambiado en la comunicación? Y ahora la comunicación no solo es textual o oral, recuerden que había un momento en la historia donde solo se transmitían los mensajes, o la comunicación era a través de la oralidad. Luego apareció el sistema de escritura, entonces aparecen todos los elementos textuales también para transmitir y compartir información, para comunicarnos, pero con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que es lo que ustedes en la escuela escuchan como las tics, se han ampliado las posibilidades para comunicarnos y para representar lo que sentimos. Además, todo ese tema de la imagen, los pictogramas, otro tipo de lenguajes empiezan a aparecer. Yo sé que para ustedes, por ejemplo, que están en las instituciones educativas, a veces se facilita o para algunos se dificulta leer, por ejemplo, infografías, imágenes, gráficos de barras, digamos que hay múltiples tipos de información que hoy están circulando en las redes sociales y en internet que nos permiten ampliar las formas en las que nos comunicamos entre nosotros. WhatsApp es la red más popular de mensajería en el mundo, así que a través de esta red es donde más compartimos los emojis que conocemos. En estos momentos hay 1,161 emojis para los usuarios que utilizan este tipo de aplicación para comunicarse. ¿Cuántos fue que creó Curita, el japonés que los inventó, recuerdan? 176, y eso fue por allá en 1990, entre 1990 y 1999, pero en 1857 ya venía, digamos, todo ese sistema creándose. Entonces, mire todo lo que ha cambiado. Y creo que este año, en febrero, crearon como 211 emojis más. No he verificado, pero bueno, los invito a que en los celulares de sus familiares verifiquen qué emojis nuevos hay. También, los emojis han cambiado con el tiempo, es decir, las dinámicas sociales y las transformaciones sociales, primero en nuestra forma de comunicarnos, pero también en el reconocimiento que tenemos de otras culturas, ha hecho que también estos emojis y la comunicación digital se transformen e incluya otras perspectivas, amplíe, digamos, la forma en la que se representan ciertas cosas. Por eso, a partir de unas críticas que surgieron, porque los emojis antes de 2011, por ejemplo, eran todos blanquitos y monitos, o sea, tenían el cabello rubio y todos, todos eran blanquitos. Y para las personas que somos así como más cafecitas, hay personas negras, hay personas de todos los colores, pero no solo de todos los colores, sino también de otras culturas distintas. Entonces, miren esto, los emojis empezaron a incorporar todo ese tipo de elementos culturales para que las personas pudiesen acceder y verse representadas también en esos íconos. Se trabajó entonces para conseguir emojis multiculturales, es decir, de diversas culturas. Miren esto, los colores de piel, que no son solo cinco colores de piel. En el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, que queda por ahí en Argentina, en La Plata, encontré que hay más de 26 colores de piel. No son que blanco, café, negro, no sé qué, no. Son 26 colores de piel y yo creo que incluso muchos más. ¿Cuál es el riesgo entonces de los emojis? Es decir, esos desafíos y esas cosas que tenemos que cuidar cuando nos comunicamos con este tipo de íconos. Que la interpretación de los símbolos es variada y depende de cada contexto y cultura. Depende de la interpretación que cada persona le otorga a los símbolos. Entonces pongo un ejemplo. Mi mamá un día me escribe, ¿recuerda venir a comer? Y me mandaba un emoji de corazones. Yo le digo, ok, y le pongo este emoji. ¿Uno qué podría interpretar con eso? ¿Qué podría interpretar mi mamá? ¿Poca comida? ¿Bueno, un ratico llego? ¿O, no sé, baja el tono? No sé, uno podría interpretar múltiples cosas y por eso quien recibe el mensaje es quien lo interpreta y quien le da un significado a eso que recibe. Por eso a veces ese sentido es tan amplio que hay muchas dificultades en la comunicación, por ejemplo, que tenemos por algunas de las aplicaciones porque yo quiero expresar algo pero el otro lo interpretó distinto y eso crea dificultades, discusiones, peleas que son innecesarias, pero que se da justamente por la interpretación que el otro le otorga distinta al mensaje con el que fue emitido, al sentido. Según Curita, que recuerden que fue quien creó inicialmente los primeros emojis, él dice, miren, no es tan preocupante, los emojis son un medio universal para comunicarnos y podemos compartir con personas de diferentes culturas. Él dice que aunque no sepamos la lengua de otras culturas, estos emojis aplican como un lenguaje universal porque nos permite expresar emociones que todo el mundo puede reconocer, aunque no se hable la misma lengua. Y también dice, pues sí, se comparte información entre personas conocidas y cercanas y esos problemas de malinterpretación en el sentido del mensaje se pueden corregir fácilmente porque estamos hablando precisamente con personas cercanas, amigos, amigas, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, en fin. Entonces dice, y también hay un valor ahí agregado de los emojis. Curita dice, pues es muy fácil establecer códigos entre los amigos. Entonces, por ejemplo, yo con mi sobrino, yo le mando siempre un osito, un koala, porque es mi animal, pues un animal que prefiero, o un oso panda, y él siempre me manda una mariposa y un corazón de un color específico porque ese es el lenguaje que tenemos, como los códigos que hemos establecido en nuestra comunicación para demostrarnos cierta afectividad. Para los jóvenes, repito, es más sencillo porque hace parte de su ambiente más cotidiano. Bueno, ¿quiere jugar? Bueno, tengo muchas películas acá representadas en emojis. Vamos a empezar por las primeras cinco. Miren la imagen y ustedes van a intentar descubrir qué película es, el título de la película. Entonces, miren eso. Les voy a dar unos minutos. Esto también crea otro tipo de capacidades y habilidades en la interpretación de la información. Recuerden que los íconos, las imágenes, también se leen, también nos dicen algo. Voy a pasar. ¿Cómo van con eso? ¿Descubrieron? Miren este. Oh, oh, cada vez. Hay unos más sencillos que otros. También tiene que ver con nuestra experiencia con las películas, con las lecturas que hemos hecho. Poder descubrir esto con mayor facilidad. ¿Qué películas son? Voy a contar hasta así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y lo voy a pasar. Son 15. Quise poner bastantes porque eran las posibilidades que ustedes tenían. Y voy cerrando, entonces. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Descubrieron alguna? Hay muchos. Miren todos los emojis que hay. Todos estos son emojis que podemos usar en nuestras conversaciones. Voy a pasar ahí. Ahorita les cuento. Ahorita les cuento para que ustedes sigan pensando. ¿Qué significa cada emoji? Entonces, miren. Como se dice, incluso el mismo creador dice, eso puede ser un lenguaje universal. Pues claro, hay unos emojis que son más claros y representan las emociones que podemos sentir. Por ejemplo, lágrimas de alegría. Apenas puedes evitar reírte y llorar con lágrimas de alegría. Cuando uno envía eso es porque está muerto de la risa, podría decir. Corazón rojo. Se lo podemos mandar a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestra pareja, a nuestra mamá, a nuestro papá, bueno, en fin, a todas esas personas que amamos y queremos que las tenemos en nuestro corazón. Esta cara con corazoncitos. Dice, locamente enamorado. Pero sí será solamente ese significado, esa interpretación. Yo diría, también lo mandamos cuando, por ejemplo, me mandan una foto con un plato de comida delicioso para decir, oh, qué espectáculo, me encanta, qué delicia de comida, bueno, y otro tipo de expresiones. Ahorita vamos a seguir pensando un poquito en el sentido y significado de estos emojis. Vayan pensando ustedes cuál emoji se prefieren y cuáles películas les mostré ahorita. No se vayan que seguimos con más clases de lenguaje. Ey, niños melos, ¿cómo les va con los emojis, los gifs, los stickers? Los emojis son regalos que trajo la nueva era para poder expresarnos de una singular manera. Porque desde un celular que cualquier persona abra, si es que es cierto que una imagen vale más que mil palabras. Hay emojis de animales, algunos bastante hermosos, y hay emojis de diablito, que son los más peligrosos. Hay de la naturaleza, de los juegos, las comidas, casi que podemos ver un resumen de la vida. Usemos bien los emojis, que también dan un mensaje, y pueden ser herramientas para nuestro aprendizaje. Yo me despido con esta, no sin antes decir, hasta luego y que estén bien. Los quiero y les mando un guiño. Tenemos por acá un mensajito. Dice, hola profes, Melo, soy Isabela Chávez del Colegio Santa Catalina de Siena. Un saludo muy grande para mi profesor Zulbert Yepes y a todos ustedes. Besos para ti, que estás conectadita en este momento. Bueno, ¿cómo van con esto? Vamos por acá, vamos a pasar rápido por ahí, no lo voy a detener. También tenemos unos emojis, yo elegí como los 10 que he visto que más usan las personas, la cara pensando, ¿cierto? Cuando uno dice, será, o tiene preguntas, o está pensando, necesita un tiempo para el fuego, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice que se utiliza cuando hablamos de comida picante, pero recuerden que la interpretación es diversa y depende de cada cultura, de cada persona y de sobre todo el contexto comunicativo en el que aparece el mensaje, ¿cierto? Si hablamos de comida picante podemos ponerlo, pero también podemos hablar de que está haciendo un calor extremo en la ciudad o en el pueblo y también podemos poner esto, es decir, las imágenes y estos emoticones, estos emojis, estos íconos, también se deben leer en el contexto de la conversación, en la situación comunicativa específica. Aparece la cara sonriente, los pulgares hacia arriba, la cara llorosa y la cara insatisfecha. Esos son algunos de los emojis. Bueno, ¿cómo van ustedes con las películas? Vuelvo por acá, esta es muy fácil, creo que este de primer pantallazo es el más sencillo porque tiene que ver con películas que hemos conocido, que son muy comunes y muy famosas por ahí. ¿Cuántas han descubierto ustedes allá en casa? Voy a pasar a la segunda para que repasemos. Pistas, pistas. Y la última. Por ejemplo, si ustedes fuesen a expresar un mensaje, si quisieran decir estoy feliz de regresar a la escuela, con emojis, ¿qué emojis elegirían? ¿Cuáles íconos específicos seleccionan para expresar este mensaje? Bueno, y también estos emojis nos permiten ser más sintéticos con la información. Es decir, no hay que producir grandes párrafos y por eso a veces también es un riesgo. Por eso encontramos a veces tantos problemas de ortografía o tantos problemas, digamos, en la redacción, en la producción de nuevas ideas o en la producción de textos para escribir, por ejemplo, porque resulta que utilizando solo emojis, si me comunico utilizando solo emojis, estoy dejando de un lado toda esa comunicación desde, por ejemplo, la producción escrita, textual, oral, hay que desarrollar todas esas habilidades también. Nos llama Matías de Villahermosa. Vamos a ver cuáles películas descubrió Matías. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Matías, ¿cómo te fue con estos acertijos? Muy bien. Cuéntame. A ver. Por ejemplo, en la que están los gallos, yo no sé cuál es. No sabes cuál es. ya no sé cuál es. Pollo en fuga. Pollo en fuga. Pollo en fuga. Sí. Muy bien. ¿Y la dos? U. Muy bien. Esa es up. La tres. Un payaso asesino. Uy, ese tiene un nombre específico. O así se llama. Claramente me sé de ese título que es el payaso asesino. Está bien. Pero mira, también uno puede ir interpretando y creando títulos a partir de estos emojis. El cuatro. Harry Potter. Muy bien. Que me encanta a mi mami. Te encanta. ¿A ti o a tu mami? A mí no me gusta mucho, pero a mi mami. O sea que tu mamá te ayudó a descubrir el número cuatro. No, ella no lo descubrió. Bueno, creo que sí, pero yo lo dije antes que ella. Bueno, ¿y el cinco? Tenicienta. Tenicienta. Bueno, Matías, cuéntame qué tuviste que hacer para descubrir esto. Simplemente dije, ve, estas películas yo ya me las vi. Y dije, bueno, pues, entonces, esa es Harry Potter y también viendo las imágenes. Pero mira, a veces no es sencillo. A mí me costó más tiempo que el que te tomó a ti. Porque, claro, hay que, ¿te gusta mucho el cine o las películas, ver películas? Sí, lo único que le ha contado el día es ver películas. Bueno, excelente, porque también es una forma de reconocer el mundo, es decir, de ampliar nuestra mirada. Por ejemplo, hay personajes que nos muestran unas características muy particulares, pero las películas también nos muestran paisajes, ambientes, otros lugares, otras ciudades y eso es muy bonito conocerlo a través de la pintura que nos presentan las películas. Pero además también esas situaciones en las que se meten algunos personajes, por ejemplo, este abuelito con este nieto, con esos globos que se van por allá a volar, ¿qué tal? ¿Te gustó esa película? Sí, aunque el anciano activó algo para que los globos salieran. Claro, porque era un anciano como medio gruñón, pero al final terminó como flexibilizándose y cediendo. Sí, yo también tengo una teoría sobre esa película. ¿Qué teoría, cuéntame? Y es que el niño como apareció si el anciano ya estaba en el aire. Bueno, buena pregunta. Hay que mirar otra vez la película con ojo crítico para mirar cómo es que aparece. Yo creo que ya sé. ¿Cómo? Cuando la casa salió volando, él se pegó a alguna parte de la casa y luego fue yéndose para la puerta. Seguramente estaba por allá colgadito en el aire y volvió y subió y tocó la puerta. Sí, tienes razón, es muy coherente esa teoría, esa hipótesis que haces. Bueno, Matías, ¿quieres dejar un saludito? Sí, a toda mi familia, a mis profesores y a todos los profesores melos. Bueno, ¿y cuál es tu emoji preferido? No te pregunté. ¿Tú tienes celular? Los emoji preferidos son los de los animales. Son los de los animales, qué bien, a mí también me gustan bastante esos. Aunque mi preferido de los animales es el perro. Excelente. Bueno, Matías, muchos besos, gracias por llamar. Chao. Chao, y besos también para tu mamá que está por ahí. Hola, Angeli, Angeli nos llama de Itagüí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien y feliz por la clase de hoy. ¿Te gustó? Mucho. Ah, bueno, excelente. Angeli, ¿tienes un emoji preferido o cuáles usas más? ¿Usas los emojis? Sí, yo los uso, pero no mucho. Bueno, ¿y cuál prefieres así cuando los miras? ¿Cuál te gusta más? Tengo entendido que hay un emoji nuevo y es uno de una sirena. Ah, yo lo he visto, claro que sí. ¿Te gusta ese? Me gusta mucho. Bueno, ¿y cómo te fue con este acertijo de las películas? Muy bien, decípré muchos. A ver, ayúdame con estos del 6 al 10. Bueno, el primero, el sexto es Moana. El 6 es Moana, muy bien, tienes toda la razón. El 7. Ese sí, no sé cuál es. Bueno, ahorita lo descubrimos. El 8. Alicia en el país de las maravillas. ¿Cierto que eso está muy fácil? Sí. Por el conejo y por ejemplo, el sombrerito, bueno, es muy fácil descubrir. El gato sonriente. Y el gato, bueno, la 9. Frozen. Muy bien. ¿Y la 10? Rápidos y furiosos. Ay, qué maravilla, te fue súper bien. Vamos a seguir por acá, ¿o qué? Dale. La 11. No me ha llegado la imagen todavía. Bueno, mientras te llegas, un oso panda. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Esa película es bellísima además, se las recomiendo. La número 12. No, no sé cuál es, ni la 13, ni la 14. ¿Y la 15? Sí, sí sé cuál es. ¿Cuál es? No me acuerdo muy bien el nombre, pero esa película es de un dinosaurio azul que está acompañado con un niño chiquito que casa y que a los dos se le perdió la familia. Mira, un gran dinosaurio. Esa. Excelente. Bueno, Ángeli, ¿quieres dejar un saludito, un mensaje para los niños y las niñas que te están escuchando? Claro, profe, le mando un saludo a toda mi familia y a toda la institución. y les quiero dar una recomendación. Sí, claro. En las intermitencias de la muerte es un libro de José Saramango. Sí, me parece genial. Listo, por acá lo voy a escribir en la lista que tengo para poderlo revisar. Bueno, Ángeli, en estos días volvemos a conversar, ¿te parece? Me parece genial. Un besito. Chao. Bueno, nos llama Valentina de la Alpujarra. Hola, Valentina. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Me hablas más durito, por favor, y le bajas a la televisión. Hola, Yo te espero. Mientras voy poniendo por acá. ¿Qué? ¿Qué? Por ahí, ¿ya? Vale. Esperemos que llegue. Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. ¿Con cuántos años tienes? Nueve. Nueve. ¿Y ya estás en presencialidad, en alternancia? Sí, señora. ¿Cómo te estás yendo? Bien. ¿Cómo se sintió volver a la escuela? Bien, ya estoy con mis amiguitos y estudiando. Ah, bueno, excelente. ¿Descubriste las películas que hay por acá? Solo descubrí la de Hawker, El payaso se destino, Harry Potter, La cenicienta y la de La casa que vuelan. No me acuerdo cómo se llamó. Excelente. Ah, esa es la de la de los globos. Sí, señora. Bueno, ¿qué crees que uno tiene que hacer para poder entender o llegar al resultado de qué película se trata estos íconos? ¿Qué tiene que hacer uno? La de Hawker es la que él mata, la de Harry Potter de la magia y la cenicienta de del príncipe y la princesa que es la cenicienta. se nota que las has visto todas. Sí, me las he visto. ¿Y tienes una película preferida? La de la cenicienta. La cenicienta y hay muchas versiones de esa película. Sí, la cenicienta. Incluso también hay muchos libros que así que como Caperucita Roja cenicienta tiene muchas versiones también actualizadas. Sí, señora. Valentina, ¿tiene un emoji preferido? La del emoji de los corazoncitos. ¿Cuál? La de los corazoncitos. La de los corazoncitos. Ese también yo lo uso mucho, mando besos de corazón todo el tiempo. ¿Qué significa para ti ese emoji? Amor. Amor. Muy bien. Y vamos a resumir la clase ya para que la vamos cerrando. ¿Me ayudas a hacer así como un resumen para que los niños que apenas prenden la televisión sepan de qué se trató la clase? ¿Me ayudas? Sí, señora. Vamos a hablar durito y claro para que te puedan entender muy bien. ¿Sí? De la comunicación, los emojis y el lenguaje. ¿Qué dijimos del lenguaje con los emojis a través de los emojis? Sí, señora. ¿Recuerdas? Para expresar sentimientos. Sirven para expresar sentimientos. Incluso por eso hay tantas expresiones faciales en los emojis y tantas cosas que hacemos en la vida cotidiana porque sirven para representar eso que hacemos o sentimos y para comunicarnos de manera simple y rápida. ¿Te parece que eso es cierto? Sí, señora. Bueno, Valentina, ¿quieres dejar un saludito? A mi hermana Sofía y a mis papitos, a mis dos hermanos mayores, a mis abuelitos y a mis tíos. Excelente. Bueno, Valentina, muchos besitos para ti y nos vemos en una próxima clase de lenguaje. Bueno, niños y niñas, los invito a profundizar en este tema, a mirar. No es importante tener redes, ni aplicaciones, ni celular en este momento de la vida. Recuerden que hay que disfrutarlo para jugar, para estudiar, para compartir con familiares, amigos y amigas y no es muy importante todavía este mundo de la comunicación digital, pero si lo vivimos, pues la idea es utilizarlo de manera adecuada. Nos vemos en una próxima clase de lenguaje. Besos y abrazos para todos. Chao. Hola, yo soy Sara y yo tengo nueve años. Estudio en el grado cuarto. A mí me gusta mucho pintar y patinar. El patinar y yo lo hago es por diversión, pero también me gustaría un día competir patinando. Dibujo paisajes, mariposas, flores y a las personas. Me gusta mucho hacer retratos. Me gusta pintar las montañas, hacer dibujos de casas, la ciudad. Lo que más me gusta de vivir en Copacabana es que estoy cerca de mi familia, de mi abuelita y puedo visitarlos. Lo que más me gusta de mi colegio es que me enseñan mucho, que tengo unos compañeritos muy buenos conmigo y siempre juego con ellos. lo que me gusta de la pandemia es que nos volvimos más responsables con nuestras acciones, que aprendimos a cuidarnos más. Lo que no me gustó de ella es que ya no puedo visitar tanto a mi familia ni a mis compañeros ni venir tantas veces a mi colegio. Mi sueño es ser policía porque puedo cuidar a las personas y hacer el bien. comenzamos niños y niñas con nuestra clase de ciencias sociales. Hoy vamos a conversar acerca de cartografías del cuerpo o cartografía del cuerpo. Va a haber dos miradas. Uno, qué nos dicen los cuerpos de la geografía, de los territorios y de las formas de vida y dos, cómo podemos nosotros mapear nuestro cuerpo como una ruta, como una brújula para que nos guíe en la vida que tenemos hoy. Tenemos dos metas. La primera es explorar el cuerpo como ese lugar que nos habla de la geografía, de la historia y la cultura y la segunda es que vamos a crear cartografías y ahí vamos a invitar a la propia Aleja que va a ser nuestra cartografía del cuerpo de hoy. Los cuerpos entonces cuentan historias y nos hablan de esos territorios. Si ustedes vieran por ejemplo estas fotos ¿qué piensan? Podría hablarnos eso del clima, podría hablarnos eso de las montañas o de la sabana, de lugares en los cuales viven, de las formas en las que viven. Esa observación nos ayudaría a caracterizar de alguna manera a esas personas que podemos ver. Bueno, para ello podemos decir que el cuerpo es nuestro primer lugar geográfico. Desde que nacemos hasta todo el desarrollo de nuestra vida, nuestro cuerpo es nuestro primer lugar, es el primer lugar que habitamos. Vamos a escuchar en este momento, por ejemplo, sonidos del mar, imagínenselos, sonidos del viento, sonidos de las montañas, eso cómo influirán las formas del cuerpo. Sin determinarlas completamente, ¿tiene alguna influencia? ¿Qué pasará con el color de la piel, por ejemplo? ¿Qué pasará con la forma de caminar? ¿Las formas de caminar dan formas del cuerpo específicas o determinadas? ¿Cómo nos puede entonces hablar el cuerpo del clima, de la altura, de los lugares que se recorren, de los lugares que recorren las personas y de las actividades que realizan en su vida cotidiana? Vamos entonces en este momento a escuchar una invitada especial que tenemos para nuestra clase de hoy. Ella es Alba Lucía Rojas Pimienta, ella es profe de Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia y ella nos va a compartir desde su experiencia que ha aprendido acerca de geografías del cuerpo. Vamos a escucharla. Hola, yo soy Alba Lucía Rojas Pimienta, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes, le agradezco a la profe Ana por invitarme y le mando un saludo muy muy especial de corazón a corazones a todos los niños y niñas que hacen parte de este programa tan importante, los profes medios. El tema que nos convoca hoy, el que me han invitado a compartir algo de mi experiencia es sobre las cartografías del cuerpo con la pregunta de cuáles son las formas en que los cuerpos hablan de la geografía. Entonces, aunque no soy una experta en este tema, quiero compartirles algunos aprendizajes que he hecho a través de mi experiencia en el programa de la Pedagogía de la Madre Tierra de la Universidad de Antioquia. En este programa participan hombres y mujeres indígenas provenientes de distintos contextos geográficos, de distintas áreas del país. Algunos vienen del mar, habitan en el mar, otros han nacido y se han criado en la selva, otros en las montañas, en los nevados, en los valles, en las sabanas. Entonces, haciendo una observación detenida, más minuciosa, a cómo son los cuerpos de ellos, cómo caminan, cómo se expresan, nos damos cuenta cómo la madre tierra, cómo la geografía, el territorio donde ellos habitan, se suscribe también en los cuerpos, se plasma, deja huella en los cuerpos de ellos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es los que vienen de la selva, los compañeros y compañeras indígenas que habitan en la selva tienen un modo de caminar que atiende a ese territorio. En la selva hay muchos árboles, los árboles a la vez sueltan mucho, muchas sus hojas, su follaje que cae a la tierra, en la tierra habitan animales ponsollosos, habitan las serpientes, los escorpiones, las arañas, las tarántulas, entonces quienes habitan en la selva, en este caso los indígenas tienen que caminar con mucho cuidado, dar pasitos seguiditos pero corticos para poder ir mirando e ir explorando ese territorio que están caminando, entonces cuando uno mira acá en la ciudad esos cuerpos y los ve caminando así, con pasos corticos, suavecitos, se da uno cuenta de que esos cuerpos son cuerpos que habitan en la selva, por ejemplo quienes habitan en territorios que son más planos como los valles o la sabana nos damos cuenta que ese valle o esa sabana se inscribe en el cuerpo porque son cuerpos más erguidos, son cuerpos más derechos, caminan sin inclinación, a diferencia de los cuerpos que habitan montañas, en los cuerpos que habitan o que han crecido en montañas se tienden a incorporar más, son cuerpos que tienen que hacer como un movimiento para poderse equilibrar subiendo las grandes lomas que hay en la montaña, ¿no es cierto? también nos damos cuenta que quienes habitan cerca de los ríos o sea que son muy expertos a nadar, muchos nadan desde que nacen, saben manejar muy bien el agua, el pecho se les expande, tienen un pecho aquí más amplio y entonces nos damos cuenta cuando miramos esos cuerpos de que esos cuerpos habitan cerca a los ríos, entonces es un mundo muy maravilloso así como existe la biología del cuerpo humano debería existir también la geografía del cuerpo humano y bueno ustedes ya están caminando esta pregunta y les invito a que ustedes miren como la madre tierra como la geografía es que ustedes habitan hace parte también de los cuerpos de ustedes para finalizar hay un cuento que les quiero invitar a que revisen que es muy bonito se llama Los últimos gigantes y cuenta como en los cuerpos de estos seres que en el caso del cuento son gigantes se va escribiendo la cultura las historias que les pasan a estos seres se les va poniendo en el cuerpo entonces es muy bonita a propósito del tema que ustedes están estudiando y que están investigando ahora muchas gracias y muy rica esta exploración muchas gracias a la profe Ana y muchas felicitaciones a ustedes bueno entonces retomemos digamos esos elementos importantes que la profe Alba nos compartió miren el cuerpo es el cuerpo en movimiento el que habla no solamente en una fotografía si nosotros vemos lo que ella nos estaba diciendo de personas que en la selva tienen algunos peligros que tienen que hacer un paso determinado para cuidar su vida cuando ella se refiere a pasos cortos es que por ejemplo nosotros acá en la ciudad no tenemos muchos peligros de serpientes o de animales debajo de las hojas que están debajo de las hojas que han soltado los árboles nuestros pasos pueden ser incluso mucho más amplios normalmente profe pero entonces solamente eso de los peligros determina cómo caminamos no también determina nuestra estatura nuestra cultura influyen muchos factores pero ahí hay cosas que van hablando que la madre tierra habla en nuestro cuerpo a lo que ella se refería entonces a estas personas de la selva nuestros indígenas de la selva que deben cuidarse más se refiere a pasos cortos que están mirando todo el tiempo observando el territorio y cuidando la vida también nos hablaba entonces ese es el elemento uno el cuerpo en movimiento cómo nos habla de un lugar cómo lo es la selva dos cómo nos puede hablar de actividades como la pesca o la natación las comunidades que se han dedicado a la pesca de la natación entonces van desarrollando unos músculos más que otros en este caso los hombros la espalda tiende a ser más ancha que otros que se han de alguna manera dedicado a la colecta o a la casa entonces van determinando ciertas formas del cuerpo ciertos desarrollos de ciertas partes de nuestro cuerpo ustedes alguna vez se habían preguntado por eso que la diferencia del cuerpo no solamente tiene que ver con nuestras herencias de nuestros padres sino también con los lugares donde vivimos y las actividades que hacemos bueno también entonces nos está hablando de formas de la espalda un poco más encorvadas para aquellos que están en las montañas y un poco más erguidas es decir más derechas para aquellos que están en los valles y en las sabanas así el cuerpo nos habla de las geografías así el cuerpo la madre tierra habla a través de nuestros cuerpos nos cuenta historias del clima de la altura y de las actividades que desarrollamos ¿se acuerdan que nos recomendó al final la profe Alba un cuento? el cuento se llama Los últimos gigantes de François Place este cuento comienza con un protagonista que es muy aventurero y ese protagonista compra por dos guineas a un viejo marinero un diente de gigante un diente nunca antes visto en ese cuento un diente que no parece de un humano de ese tiempo de esa época y de los tamaños que él ha conocido a los seres humanos una pieza tan grande imagínense niños y niñas en casa una pieza tan grande como un puño y como el molar de un humano pero llena de grabados tenía la forma de los dientes humanos pero enorme y con muchas marcas y muchos grabados este aventurero no pudo resistirse ante la pieza y la historia tan hermosa que había tras de ella nuestro protagonista estudioso de la geografía curioso por todo lo relacionado con ella en la tierra más o menos en el año 1849 le quedaban entonces muchos rincones por explorar yo acá les comparto algunas de las imágenes de ese libro que nos cuenta entonces como él viajó buscando el país de los gigantes en las fuentes del río negro ¿cómo creen ustedes que esa historia termina? ahí les queda la invitación a que exploren en sus bibliotecas también esta historia y este cuento maravilloso que lo que va haciendo el aventurero es encontrando historias a través de partes del cuerpo y a través de esta investigación que él emprende los cuerpos entonces también nos hablan de situaciones sociales en los territorios por ejemplo nos hablan de situaciones de pobreza nos hablan de situaciones de desnutrición nos hablan de situaciones de violencia hace muchos años en medicina más o menos acá logramos tener ciertos conocimientos sobre los signos de la desnutrición en los niños en los años 80 en los años 90 que eran muy importantes y era por ejemplo uno denominado el signo de la bandera el signo de la bandera era de niños y niñas que tenían un pelo amonado y que hablaba de ciertos de ciertas faltas de nutrientes y de ciertas carencias en su alimentación el cuerpo habla el cuerpo nos cuenta historias y esas geografías se inscriben ahí porque nos cuentan de qué territorios están también de qué territorios vienen pero también hemos nosotros utilizado nuestro cuerpo como una herramienta para mapear para hacer mapas para encontrar referentes geográficos por ejemplo Alba nos compartía una historia que era sobre los Masai en África miren África recuerden este continente en Kenia miren donde está Kenia hay muchas tribus hay muchas familias una de ellas son los Masai ubicados acá en el límite con Tanzania y allá por ejemplo ellos tuvieron la costumbre de tatuarse sitios de agua hacer mapas en sus cuerpos tatuarse con diferentes tintas vegetales tatuarse los lugares de agua ¿por qué? miren este ambiente ¿será que es abundante el agua o qué tipo de paisaje están viendo ustedes ahí en la fotografía es un paisaje desértico ¿cierto? donde el agua no abunda entonces los Masai tatuaban en su cuerpo esos lugares de agua donde estaban cerca de que referencias geográficas como una medio montaña como un poblado de humanos que conocían algún árbol o alguna roca que pudiera servir de referencia y se los tatuaban en sus brazos o en sus espaldas o en sus estómagos para poder ir a esos lugares de agua con facilidad frente a cualquier emergencia de necesidad también entonces en nuestras geografías del cuerpo en Antioquia hemos hablado aquí de los Gunadule y hemos conocido una de sus grandes artesanías que son las molas pero estas molas nos contaba Alba vinieron después de la colonización con la llegada de las telas sin embargo antes de la existencia de las telas cuentan también la cultura Gunadule que se hacían molas en el cuerpo y si nosotros recordamos que las molas hablaban de lugares de geografías de historias de símbolos de formas de ver la vida de sueños que ellos tenían de tantas cosas todo lo importante estaba ahí también habían mapas en esas molas en esas molas que ellos tatuaban en su cuerpo con oro con también cosas vegetales que sueltan unas tintas que permiten una duración corta pero que si uno tatúa y tatúa en el tiempo pues va permaneciendo en el cuerpo de esta manera también nosotros entonces podemos recordar con esta cultura y otras como en el cuerpo esos tatuajes nos hablaban de sitios geográficos y nuestro cuerpo era un lienzo para un mapa cartografías de nuestros cuerpos la otra forma de hacerlo como podemos ver a nuestro cuerpo como un mapa en sí mismo que habla ya de otras cosas diferentes al espacio físico y geográfico que habitamos para hacer una cartografía de nuestro cuerpo por ejemplo ahí hablamos de nuestras emociones de nuestras historias de las elecciones que hemos hecho en la vida y de las elecciones que queremos hacer ustedes han sentido que uno muchas veces dice tengo mucho miedo y ese miedo donde lo siento unos dicen a mí me da como un calambre en las manos se me ponen las manos frías otros dicen me tiemblan las piernas o las rodillas otros dicen yo siento que se me va a salir el corazón otros cuentan yo siento profe que voy a dejar de respirar que empiezo a hiperventilar hiperventilar es respirar muy rápido todo eso son partes del cuerpo en donde sentimos y donde podemos empezar a cartografiar es decir a ubicar en nuestro cuerpo como un mapa donde sentimos como podemos reconocer esas emociones y también esas historias las cicatrices que tenemos los recuerdos que tenemos de tratos específicos que ha habido con nosotros en la niñez en la juventud interacciones con los otros que hablan de nuestro cuerpo con dolor con alegría todas esas memorias están ahí para cartografiar y reconocer nuestro cuerpo por eso las ciencias sociales entonces también se han pensado más allá de que el cuerpo habla de una geografía de una cartografía cómo podemos nosotros cartografiar nuestro cuerpo para conocernos mejor comprendernos mejor y decidir lo que queremos vamos a invitar por ejemplo ahorita a la profe Ale a que nos ayude con la cartografía de su cuerpo aquí yo les comparto una que hicimos alguna vez y ahí por ejemplo uno pone una intención cosas que quiere olvidar recuerdos dolorosos que quiere sanar y que quiere transformar y cómo en qué los quiere convertir acá hay una red de mujeres en avanzada aquí en Medellín que nos cuenta por ejemplo qué permiten estas cartografías corporales las voy a leer tal cual la cita dice nos permite entrar en contacto y dialogar con nuestro propio cuerpo analizar sus territorios y escenas ser más conscientes de quiénes somos cómo percibimos el mundo y cómo nos relacionamos con las demás personas también dentro de los estudios de las ciencias humanas y sociales se habla de cómo los cuerpos hablan de ciertas biopolíticas profe qué cómo así que biopolíticas de ciertas formas de poder que se expresan en los cuerpos como las personas que llevan una vida larga siendo un oficio que está a servicio de otro que fue esclavo tienen también unas formas en el cuerpo que hablan de ellas muchas veces se clava la cabeza más al piso se pierde la mirada horizontal o la mirada de pan óptico mientras que otros que están acostumbrados a dominar mantienen siempre una superioridad de la mirada miren que son diferentes formas de entender la cartografía y la geografía con nuestros cuerpos ahora sí llegó la hora de nuestra otra invitada especial que es la profe Aleja nosotras nos adelantamos y con estas cartulinas hicimos que ella se acostara en el piso e hicimos toda su silueta profe Aleja ¿cómo estás? esta es mi silueta Ale tal cual ¿sí o no? nos te acostaste en esa en esa cartulina y logramos bordear con un lápiz digamos que fue difícil porque la ropa no permite dar la silueta exacta pero digamos que tenemos un boceto un poco digno aproximado bueno Ale ¿a qué te voy a invitar? a que escojas colores mira acá hay marcadores hay un lápiz primero por si quisieras usarlo hay marcadores hay colores porque las historias también se inscriben con colores hay témperas por acá tengo un pincelito perfecto y lo que digamos que la idea de hoy es que tú empieces a hacer símbolos de memorias que tienes en tu cuerpo que van hablando de una cartografía de tu cuerpo donde se van ubicando ciertos recuerdos también ciertos anhelos o ciertos deseos o ciertas formas de tu personalidad que son para ti muy importantes recordemos niños y niñas que cartografiar es marcar cosas importantes para nosotros para todos nosotros eso siempre es la geografía cartografiar marcar ubicar puntos en un mapa que son importantes para nosotros y significativos entonces te propongo que nos vas contando y de pronto yo voy escribiendo algunas de las cosas que tú nos vas contando mientras tú vas simbolizando también en tu en tu cuerpo lo que nos quieres contar perfecto lo primero que se me viene como memorias en el cuerpo son las rodillas yo tengo algunas cicatrices en las rodillas porque montaba muchos pues montaba patines entonces claro yo voy a hacer unas marquitas ajá pero además por este lado voy a hacer unos patines parecen patines supongamos que sí bueno porque era una fuente de diversión pero a veces obviamente uno se caía podríamos decir entonces que la palabra de Claudia ahí es patinaje patinaje sí Aleja ¿con qué emociones relacionas el patinaje en tu vida? libertad libertad entonces es una de tus memorias sagradas sí esa memoria bueno voy a poner por acá como unas maripositas pero con caritas felices en el estómago porque era cuando me hacían cosquillas era un tiempo de diversión familiar ¿qué tal si lo nombramos entonces como amor? amor donde la propia Aleja siente el amor bueno y con negro aquí en los ojos por ejemplo voy a dibujar por acá un fantasmita algún miedo Aleja alguna particularidad yo recuerdo en las noches que cuando apagaban la luz me daba muchísimo miedo de la oscuridad entonces cuando no veía nada no ver es un miedo no ver es un miedo bueno ahí entonces una incertidumbre ahí muy grande bueno en la garganta la boca como acá recuerdo como las cosas ricas que me daba mi abuela agua panela caliente con limón por las mañanas bueno también cuando hacía unos desayunos deliciosos el olor a comida en la casa de la abuela también eso tiene que ver con la nariz lo voy a poner por acá y como corazoncitos porque eso es como las mamás y las abuelas expresan el amor a través de la comida y eso es muy bonito y es una de tus memorias es una de mis memorias la comida rica bueno Ale ve pensando en anhelos que tengas tanto como profe como Aleja como la profe Alegría y vamos a ir a un recreo y cuando regresemos nos cuentas a ver dónde están esos anhelos en tu cuerpo perfecto hey niños melos y niñas melas un abrazo para ustedes nuestro cuerpo más que un templo es nuestro mayor aliado vehículo que nos lleva a donde no hemos llegado nos aleja del peligro nos acerca a lo indicado y nos permite lograr eso que no hemos logrado cuidémoslo porque debe estar saludable y fuerte para continuar la ruta haciendo el quite a la muerte cuando abrazo con mis manos yo siento que tengo suerte y mis ojos mucho gozan con el gran placer de verte nuestro cuerpo es como un centro completo de operaciones donde ocurren las mayores y complejas reacciones de unas no nos damos cuenta pero causan emociones pues somos el resultado de un sinfín de evoluciones regresamos niños y niñas con nuestro tema de hoy de ciencias sociales que es cartografías o geografías del cuerpo antes de eso vamos a leer un mensajito que tenemos por acá dice hola profes melos un saludo desde Neiva Huila de Diana Gabriela Gutiérrez Manrique un abrazo para ti Diana bueno Aleja cuéntanos a ver dónde están tus anhelos esto va en dos partes como un lapicito si se entiende si está hermoso es el lápiz bueno porque en las manos yo quiero escribir yo quiero seguir escribiendo cuentos para niños y niñas entonces mi anhelo es poder contar todas esas historias que tengo en la cabeza pero entonces también lo pongo en la cabeza y en las manos puede ser claro que sí es una conexión que pasa también por el corazón entonces voy a poner aquí uno de tus anhelos escribir para niños sí escribir para niños bueno Aleja esta cartografía de tu cuerpo está quedando muy bella recibamos a Carolina que nos llama desde Itagüí a ver qué nos puede contar hola Karo ¿cómo estás? hola profe ¿cómo estás? ¿usted también? ah que bueno que estás también nosotras también estamos por acá ¿alguna vez habías hecho una cartografía del cuerpo? no señora no lo conocía ah bueno y habías escuchado también como la madre tierra y la geografía habla a través de nuestro cuerpo pues no ah bueno y de lo que escuchaste que nos compartió la profe Alba y que retomamos en la clase algo que te haya llamado la atención que te haya asombrado de lo que dicen los cuerpos de los lugares en los que vivimos bueno no sé bueno ahí vamos recordando yo te voy a hacer un recorderiz de lo general y tú escoges cuál fue de pronto lo que más te asombró listo listo la profe Alba nos contó que las personas que vivían en la selva como tenían que cuidar muy bien donde pisaban ¿cómo caminaban? ¿con pasos cortos o con pasos largos? ¿pasos cortos? pasos cortos porque tenían que estar cuidándose esa fue una de las historias que nos contó otra que las comunidades que se dedicaban mucho a la pesca a la natación que tenían que desarrollar mucho su cuerpo en términos de la natación desarrollaban hombros muy anchos o espaldas muy anchas otra que las personas de montaña tendían a caminar un poco más digamos maletudas como decimos nosotros con un poquito de joroba mientras que las personas de la sabana y los valles trataban de mirar mucho más derecho caminar mucho más derecho mucho más erguida la columna y la espalda de esa manera nos están contando de dónde vienen también ¿cuál te llamó la atención? ok ¿cuál te llamó la atención Karu? cuando dijo lo de los cortos lo de los pasos cortos ¿cierto? como el movimiento del cuerpo nos habla de lugares de orígenes muy bien Karu si esta fuera una geografía de tu cuerpo ¿dónde tienes una memoria que sería para ti importante o algo que sería importante para ti recordar? de pronto una cicatriz o una emoción que tienes o un recuerdo de una parte de tu cuerpo bueno por eso que yo tengo bastante cuando yo vivía en Itagüí porque yo perdón cuando yo vivía en Cali porque yo soy de Cali ajá cuando yo vivía en Cali pero no vivía Itagüí entonces yo cuando vivía en Cali siempre había unas escaleras de madera donde yo vivía porque mi papá trabajaba en un billar y el billar era la casa porque era una casa muy grande entonces nosotros dormíamos por ahí arriba la cocina estaba con las escaleras o sea estaba bajito y ya luego al cruzar la puerta de la cocina ya luego pasa al billar ajá entonces yo cuando un día intenté bajar y por accidente se rompió una tabla y me quedé atorada y el pie se me quedó atorado en la tabla no te quedaste atorada en las escaleras si mi mamá tuvo que subir a rescatarme por decirlo entonces ahí ya me quedó una cicatriz ya luego me fue sanando y ya no se me nota y también tengo otra marca que fue aquí cuando me dio varicela del pus bueno y claro a ver esa cicatriz me imagino que fue en donde en la pierna o en la rodilla o en el muslo en que parte la de las escalas piernas en la pierna o sea como por acá más o menos si bueno y por qué es importante para ti recordar eso fuiste muy feliz en esa casa te gustaba mucho o te sentiste cuidada cuando tu mamá corrió en tu auxilio porque es importante ese recuerdo para ti porque allá estaba toda mi familia y me gusta como que me rescaten como que como que decirles para algo para ellos qué bonito eso que cuentas es tu lugar de origen de amor yo por acá voy a hacer una silueta estándar porque no te conozco no te he visto cómo es tu cuerpo cómo es tu forma ni tu cabello pero entonces podríamos decir que aquí caro tu memoria está ubicada en la pierna y que aquí hay una cicatriz la voy a poner así la cicatriz y que eso te habla del origen del amor bueno el origen del amor cuéntame mi mamá tiene un recuerdo muy duro en los pies sí mi papá le pegaba y un día le fracturó la nariz por eso nos fuimos de Cali ajá también como los cuerpos nos hablan de situaciones que tenemos que enfrentar que tenemos que con mucho amor acompañar a nuestras familias y como eso también genera un desplazamiento del lugar es algo para recordar sobre todo para que siempre como familia recuerden que las formas del amor son las que permiten vivir mejor ¿cierto caro? cierto bueno gracias por compartirnos esa experiencia por confiar en nosotros algo tan íntimo y tan personal muchas gracias aquí vamos a estar siempre escuchándolos caro y quieres dejarle algún mensajito a alguien sí a mi profe Lila a mis compañeros a mis amigas y a ustedes y al profe Gus ay yo te mando un abrazo grandote grandote caro y que sigas estando con nosotros y compartiendo tus aprendizajes y experiencias ¿listo? chao un abrazo muy amoroso y tenemos a Estefanía desde Itagüí hola Estefanía ¿cómo estás? buenos días profe ¿cómo estás? muy bien ¿y tú? ¿cómo amaneciste? bien ah bueno mira por acá ya la profe Aleja nos va a compartir otras cosas mira tú vas a observar esa cartografía del cuerpo de la profe Aleja y vas a mirar qué pregunta te genera de pronto algo que le quieras preguntar a Aleja de acuerdo a lo que estás observando ahí te va a llegar la imagen en pantalla desde la cabeza hasta los pies lo que ella ha ido escribiendo y dibujando y tú le vas a hacer una pregunta algo que te cause curiosidad de esta cartografía que Aleja está construyendo con nosotros hoy en sociales ¿listo? ah ¿por qué puso en el pecho cantar en la vida? ah bueno ya tenés ahí una primera pregunta Aleja ¿por qué en el pecho cantar a la vida? hola Estefanía ¿cómo estás? bien muy bien porque a mí me parece que la voz de las personas que cantan expresan muchas emociones que nos mueven para vivir que nos expresan mensajes muy bonitos y que a veces nos dan mucha esperanza entonces qué rico cantar a la vida cantar y además la música nos da a veces mucha felicidad ¿no te parece? sí ¿tú qué pondrías en este cuerpo? ¿tú qué pondrías en tu cuerpo si esta fuese tu silueta? por acá estoy haciendo una silueta a ver para Estefanía para que la pongamos acá la profe Ana ya hizo tu silueta ¿qué pondrías allí? ¿qué memorias tienes en tu cuerpo? la marca de la morta de mi conejita en mi dedo bueno yo por aquí no hice dedos voy a hacer entonces la manito claro que sí ¿y por qué es tan significativo? cuéntanos porque ya porque mi es muy especial para mí cuando fui a la finca ya es un recuerdo de un lugar imagínate es un recuerdo de un lugar geográfico ¿en cuál dedo fue? a ver en el en el meñique en el anular en el corazón en el índice o en el pulgar en el índice en el índice listo entonces voy a poner por aquí una marquilla en mi brazo derecho ¿y cómo se llamaba tu conejo? es mi conejo es un conejo de mi prima pero también es el conejo de la familia exacto es el conejo de la familia en la finca ¿cómo se llamaba? mi niña bueno entonces voy a hacer aquí como unas orejitas de conejo el recuerdo del amor a los animales en la finca de tu casa ¿ves? a eso son cartografías del cuerpo que queremos recordar ¿quieres dejar algún mensajito? le quiero dejar un saludo a la profe Lida a toda mi familia a mi amiguita Carolina que acabo de llamar a a mi hermanita Nicole a a Gisela y a a a a a a a a todos ustedes ay te mandamos un abrazo grandote ¿cierto Aleja? Stephanie un beso para ti chao y un abrazote gracias por estar con nosotros chao bueno y tenemos a Valentina que nos llama desde Itagüí hola Vale ¿cómo estás? hola profe ¿cómo estás? ¿bien? bien ¿y usted? muy bien y muy contenta por aquí de compartir con ustedes tantas historias del cuerpo Aleja hola la pausa la pausa contémosle ¿por qué la pausa ahí en el estómago en el vientre en las piernas? bueno porque a veces recuerdan cuando los profes nos dicen respira y siente que la respiración viene desde el diafragma cálmate tranquilízate yo siento que en la vida necesitamos más pausa pensar parar no sé como que necesitamos estar más quietos a veces o más quietas frente a todo ese mundo acelerado en el que vivimos entonces por eso ubiqué la pausa en mi cartografía del cuerpo allí en el vientre además porque el vientre de las mujeres es creación es magia es conexión con la vida también claro que sí Ale o sea que ahí es donde tú empiezas a ubicar y a significar la pausa en tu vida y ven niños y niñas esas cartografías nos permite también cuando estamos en alguna situación irnos a lugares del cuerpo que nos ayudan a tranquilizar como nos lo cuenta Aleja la respiración desde el bajo vientre que es una de las acciones o de las actividades que más tranquiliza bueno y cuéntanos alguna algún recuerdo alguna memoria que tú pudieras hacer en tu cartografía del cuerpo que quieras compartir en fin la vez que yo estaba pequeña que yo estaba en un caminador y entonces me caí de una cera porque mi mamá no estaba y le dijo una pregunta que me pusiera que yo me quedara y como que yo me perdí caminando en el caminador y me caí y desde ahí siempre me quedó la cicatriz en el labio en el labio listo entonces la voy a poner por aquí y sabes como creo que puede ser un nombre muy bonito para esa cicatriz el recuerdo de la importancia de la mamá cierto esos cuidados de mamá que son tan importantes recuerdo de mamá de ese amor de mamá bueno cuéntanos algún mensajito que quieras dejar en el día de hoy para que despedamos el programa les un saludo a mi profe Lidia a mis compañeros a las anteriores compañeras que llamaron que son de mi aula de clases y a ustedes especialmente ay que rico te mandamos un abrazo grandote cierto Aleja y que bueno que estés muy bien y que disfruten en el aula estas cartografías del cuerpo que pueden hacer gracias Ale por compartirnos la tuya gracias por la invitación nos vemos en una próxima clase chau